Se ha delineado un mundo desde tu hombro derecho del que no tiene idea de su existencia de azahar en donde cada imagen me resulta un completo del entramado viaje que ha supuesto renacer Desde tu hombro derecho puedo mirar los sueños que se hacen realidad aquí tan próximos a mí Puedo mirar dos aves que han acoplado el vuelo y escapan presurosas de las fronteras del fin Sobre de hombro derecho observo la abertura en la que se avista el verano Puedo en el mar de mi frente Y aún ha sido de tu mano de vuelta a seguir mi anhelo que se buscaba en tus labios y en el oro de tus ojos Y en tus ojos de naranjo asoma el sol Puede que mañana me despierte la certeza y no tenés la vida Y que vaya por el mundo buscando el lugar que vi O puede que más me suceda si al despertarme te quedas donde estás Si no te fueses que se mira desde aquí un tiempo mejor Donde poder vivir Y así desde mi puesto Y el tiempo que existimos De pronto me parece más dichoso y para bien Desde tu hombro derecho Se ve un dos soleado Y desde tu hombro izquierdo Se puede ver también Y la duda Recorro a diario una franja de costa De arena blanca, de sol y de sal Que golpea eternamente noche y día El oleaje del mar Aquí he venido a dar por accidente Para afrontar la existencia y azar Que lleve el náufrago de sus anhelos Y la tempestad Mis caminatas se han vuelto el objeto De cada mañana que salgo a buscar En la distancia la vela de un barco Que algún día vendrá Le di por nombre la isla del olvido Y entre otras cosas me puse a juntar La variedad de formas de botellas Que abandona el mar Y así encontrando hace mucho tiempo En una de ellas me hallé esta señal Sigo esperando por ti cada ocaso En el mismo lugar La nota no tenía firma ni fecha Como tampoco marcaba un lugar E imaginé que encontraba en el mundo Otro náufrago más Sin tiempo y firma y de ninguna parte Te salgo a buscar Decí el mensaje en la misma botella Que devolví al mar Así mi vida en la isla del olvido A donde cantan las olas del mar Abandonando madero sin tiempo Y sueño sin hogar De arena blanca en la noche estrellada De luminosas mañanas sin más Que andar dejando en la arena Mis huellas que el mar borrara Siempre esperando el ala De una vela Que me quisiera su viaje invitar Hallar los restos de aquellos Que ya no han vuelto a navegar Se sigue aquí solo que hace algún tiempo Que extrañamente he empezado a encontrar Mensajes de otros naufragios Que han visto una vela en la mar Y así como ellos llegan a mi playa Cada crepúsculo vuelvo a lanzar A un mensajero nombrando un anhelo Que tarda en llegar Junto con unas palabras de aliento Que escribo a quien las pudiera encontrar En el mensaje que en esta botella Confiamos al mar Confiamos al mar ¡A un mensajero nombrando un álbum! 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 Amén. Amén. Verano, te recordaría de haberte visto entonces Tras la entreabierta verja del jardín Sonriendo entre los frutos, coleccionando entonces Descifrando el misterio de la vid La luna que nos baña, como han bañado tus lluvias Recoge de tu intenso resplandor Los fugitivos sueños, los más vivos fulgores Y el trémulo lenguaje de la flor Verano de los lagos y los árboles caídos Verano de cautiva soledad Verano de las copas, verano de los grillos De auroras y brumosa claridad Si fueras de los pájaros y aromas de leyenda Que escondes en el núcleo de la nuez Si fueras para siempre, si fueras y vinieras Si no hubiera verano sin después Verano oculto en la región Recondita del alma De la flor que jamás se marchitó Verano que se lleva Es semilla que se guarda Oculta para sí de tierra y sol Verano de las nubes Ese que llevo dentro Y que despierta cuando me voy a dormir Verano lo que supe Verano de los sueños Verano soy Verano por abril Verano lo que supe 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 pase y en que hallane otras arenas, donde vuelva yo a través de la distancia y las mareas, quien vendrá para esperarme, quien habrá quedado al fin y la espuma me contesta no te dejaré partir, día en que sepa que he aprendido tanto de estas soledades, que me bastará un recuerdo para conjurar los males, cuando el viento de otras noches más dichosas me acaricie, la brisa que habla en mi oído, no me dejarás me dice, y recorro el horizonte y me pierdo en el camino, y me baño entre las olas y al final siempre es el mismo, caminante que regresa, sin saber que espera aquí, y la arena se me enreda y dice, no te irás de mi, cuando en lo alto de la noche, brilla ratos el zafiro, luminoso de tu estrella, y la llamo mía y la escribo, como quisiera alcanzarte desde este reino de sal, y una nube pasa y dice, tú jamás serás ya igual, ay mi amor si tú supieras todo lo que me hacen falta, tu mirada y tu sonrisa, y tu mano en las mañanas, si llegaras a saberlo más, como te haré sentir, que quisiera ir a tu lado más la isla, no me dejar salir a donde fluya tu esplendente par, apresta el vuelo estoy contigo tu la gaviota que surcó mi mar, y lleva silbando los avisos el cielo azul, una constante más, la tierra firme que anduvimos es oro el sol que alimenta la paz, el aire es transparente y vivo alguna voz seguro que dirá, porque has abierto las ventanas pero la vida siempre vino a dar, lo que se da cada mañana no sabes tú cuánto lo vengo viendo, no sé decirlo y no lo intento pero me dio tu encuentro un don mejor, que no citaban los acuerdos ayer amamos, liberamos hoy, y todo tiene otro sentido tan compañero de tu libertad, suelto tu vuelo suspendido mi arena entre tus pies persistirá, mis trazos blancos no se borran y un mensaje en el viento llevará hasta ti mi voz más tú vuela y remonta vuela y remonta un mensaje en el viento llevará hasta ti mi voz más tú Gracias por ver el video 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 Solo entonces Volveré Gracias por ver el video 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 Y yo que no sé de mañanas ni de ogueras Solo la tarde espera la infinita mar Y así es que pesan Horas que nunca regresan Y las sombras que proyectan laberintos Que guardaban tus recintos Persevero en mi balada marinera Tengo confianza que hasta el fin me lleve a ti Cuando el rechazo es tu arrecife y no te alcanzo Allí me espera un presente de promesas, no de ti Mar adentro en tu mirada, vuelvo a ver lo que guardando Se reservan tus adispos y aún se mantiene esperando Música 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 Vengo después de la orilla del mar En donde las nubes quimeras del viento semejan fracas fantásticas Navegando el cielo azul Llevo un desorden de brisa en el pelo y un rayo primero de luna en la piel Las olas lavando la orilla del mundo me habrán visto bien Música El aire limpio de un viento de mayo me trajo hasta aquí juntando mis caballos Que pasían tranquilos hasta que un silbido los llamó a correr Música Y aquí les tienes amantes tonadas y con aires mensajeras de fortunas Trayendo presentes de lluvias pendientes cada amanecer Música De algunas temporadas venturosas aprendí del amor y al azar desatando Igual que aprendí la constancia de entonces que vengo a regar Música Así es como hoy guardo rebaños de nubes que guío hacia el interior del continente Durmiente al que faño con blancos rebaños del soplo de mar Música Hileras de nubes Caballos del cielo Manadas de nubes Música Aires de enero y vientos de septiembre De sueños y sueños de historias de siempre Yo soy el espíritu que anda despertando al árbol frutal Música Aguas de marzo y sorpresas de octubre Quiero ser el manto que limpia y que cubre de verdín la piedra Y al muro de hiedra y al limón de azar Música Pero algo de invierno ha soplado en mis notas Y hay veces que falta el agua de mis gotas Que estoy yo temiendo no sean suficientes Para tanta sed Música Yo atiendo los campos pero faltan tantos Que nunca termino de dar al quebranto remedio Ni el medio que falta al que empieza la lluvia a traer Música Si ves que llevo nuboso el semblante Y evito el encuentro con mi semejante No es falta de amor, solo exceso de celo No mires mi faz Música Los días así me compongo al ocaso Cuando el infinito abierto de mis brazos Parecen poder abarcar un momento Lo que alcanzo a ver Hideras de nubes Rebaños del cielo Mil manadas de nubes Música 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 Gracias por ver el video